ejercicios para el cuerpo completo cuando estás hecha cantos o con mucho dolor dale y vamos a hacer cada ejercicio por un minuto hágalo conmigo dale y mire esto es suavecito casi para vamos a hacer una marcha mire ahí en sitio bien suavecito un minutito y así calentamos yo voy a mí y también voy a ti un minuto aprieto abdomen y solamente bien poquitito bien poquitito movimiento en los pies claro ahí siempre recuerda el penduleo y esa ese codo mirando hacia atrás un minutito vamos para el otro ahora mira qué sencillo voy a ti y aquí lado cruzo lado cruzo y esto lo vamos a hacer por un minuto suavecito mano bien suave para que usted pueda hacerlo boom aquí está y ya vamos para el tercero 30 segundos entre cada ejercicio vamos a hacer estos movimientos míralo aquí va aquí se acomoda bien aprieto bien el abdomen y 30 segundos 30 segundos parece que no moja pero empapa y ahora vamos a dividir 30 segundos y 30 segundos porque vamos a trabajar los dos lados del cuerpo mira te acomodas bien no hay prisa la prisa la dejamos por allá y estamos aquí y vamos a trabajarlo por solamente 30 segundos oye balance ahí 30 segundos vamos al otro lado no parece que no moja pero empapa y mire con poco movimiento vamos a los otros 30 segundos aquí te dejamos acomodarme bien siempre un lado es un poquito más complicado que el otro ya que hay en tiempo pues de hacerlo muchachas recuerda entre cada uno vamos a hacer 30 segundos de esta tontería mira los aprietos doblos rodillas me acomodo bien y mira lo aquí 30 segundos no te tienes que salir de sitio muchacha en el mismo sitio ahí está mira los bajitos aprieto ese abdominal pongo ese cuerpo derecho un poquito hacia el frente y voy aquí y regresamos al minutito y vamos al lado lado míralo aquí me acomodo lleva ese cuerpo bien bonito arriba y nos rompe nos rompe aquí ese abdomen nos rompe para nada llevo bonito un minutito un minutito un minutito y póngase contentita de que usted hoy pudo hacer algo unos minutitos dame unos minutitos muchacha dame esos minutitos que te vas a sentir glorioso y gloriosa dale vamos a los otros 30 segundos parece que nos han pero empapan vamos a hacerlos otra vez dale aquí mira lo me acomodo y como si estuviera mire casi no sé cómo corriendo bicicleta y moviendo los brazos mira mami estoy sin más sin manos mira mami estoy sin diestes mira lo que es 30 segundos a pie desde de abdominal y tenga el control de ese talón que salga como si estuviera corriendo vamos 100 metros vamos a ver si lo es abrimos base nos quedamos aquí así en esta posición y solamente intentamos levantar ese talón bajo y y y voy aquí posición de defensa en el básquetbol míralo aquí mucho balance mucho balance mucho balance hay que buscar el balance porque lo vamos perdiendo con la viejetud y los 30 segundos entre medio vamos a hacerlo mirar aquí los 30 segundos parece que son interminables los 30 segundos hay que sentir deslizados de nuestro espacio de luz un permiso para el otro y ahora la mejor parte estirada nos vamos arriba empieza un besito ave maría y sostengo allá arriba y subo Hace un conteíto como de ocho y baja suavemente, hace un conteíto de ocho. Tienes, cuatro, cinco, seis, voy al otro lado. Tienes, cuatro, cinco, seis, voy al otro lado. Con mucha calma nos subimos, vamos al otro lado. Me siento guerrera doblemente. Tienes, cuatro, cinco, seis, voy al otro lado. Tienes, cuatro, cinco, seis, voy al otro lado. Tienes, cuatro, cinco, seis, voy al otro lado.